Hola, soy Juan de VLM Mucho. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Paradoxical y es de Sly Jones Lab. Hola, bienvenidos a VLM Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Paradoxical de Sly Jones Lab. Esta es una fragancia que yo, la verdad, no entiendo el nombre porque es una paradoja, no entiendo la complicación, porque realmente es una fragancia muy sencilla. Ni es una paradoja, ni es una complejidad, ni es nada. Es una fragancia muy sencilla, muy gustosa y que está hecha para gustar. Lo primero que haces esto es lo hueles y el zambombazo inicial que lleva esto es la pimienta negra. O sea, esto para mí es una fragancia que combina de una manera muy, muy potente lo que es manzana con pimienta negra y con vetiver. Y dices tú, madre, qué cosa más peculiar. De fondo tiene esa sensación como la que tiene Y de Yves Saint Laurent, el Eau de Parfum, el Eau de Parfum Intense y sobre todo el Elixir de Parfum de Yves Saint Laurent. Magníficas fragancias, por cierto. Pero esta tiene esa vibra, esa estructura, pero en vez de ser una fragancia azul, conforme la vas oliendo, es una fragancia que va evolucionando de una manera curiosísima. ¿Por qué? Porque yo he dicho la manzana, ¿no? Entonces luego dices tú, ya, pero es que esto tiene manzana, pero también tiene cardamomo, pero también tiene una parte cítrica. Dices, qué cosa más curiosa. Luego te vas a una segunda línea y dices, pero si esto tiene lavanda. Entonces dices, claro, lavanda vetiverpachuli y dices, pero si esto es una fragancia fuller más clásica que el Partenón. Entonces así, pum, y te ves la estructura fuller en la que van saliendo las notas y van rellenando los huecos. O sea, una cosa sorprendente. Tiene, hemos dicho, de salida la parte manzana, que no hemos visto en un fuller nunca jamás, pero en este caso no desentona. Tiene la parte cítrica, la parte lavanda, vetiverpachuli, ya he dicho yo, vetiver, manzana, pimienta negra. Luego le sale una parte más especiada y luego una parte más musgo, más curiosa. Entonces se convierte en una fragancia que huele muy, 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 muy bien. Pero claro, es una fragancia que huele muy, 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 muy bien, pero que no es tan distinta en cuanto a estructura olfativa como lo es, ya que se parece, o tiene un aire, a la que hemos dicho de Y de Yves Saint Laurent. Entonces, en este caso, es una fragancia fantástica. Es una fragancia que huele bien, es una fragancia que funciona bien, es una fragancia... Todo bien, todo bien. Novedosa hasta romperse, no. Que es una fragancia muy atractiva, muchísimo, muy alfa, muchísimo. La venden como absolutamente unisex y creo que es unisex, pero que lo van a comprar más los hombres que las mujeres al ser una estructura fuller clásica. Vamos, esto lo saben los chinos, porque es una fragancia muy alfa y muy masculina. Desde luego, una fragancia muy especial, es una fragancia para mí mucho más de día que de noche. Quizá por la versatilidad diría que te la puedes poner de día y salir de noche con ella. No pasaría nada. Y es una fragancia muy atractiva. Quizá es una fragancia que para ir a trabajar todos los días habría que echarse poco. Te la puedes poner con todo el amor del mundo. Me estás viendo con todo el cariño, póntela sin problemas. Pero no te vengas arriba echándote como un loco, porque entonces para trabajar no sería. Para eventos especiales, para oler limpio, para oler elegante, para oler bien, para estar siempre perfecto, esta es fantástica. Para llamar la atención en cuanto a olor distintivo, único, especial, espérate, date la vuelta porque no ha salido nada así en tu vida, esta no es. Pero, si quieres una fragancia así, pues busca de las rarezas que hay por el mundo, que hay un montón. Ahora, si quieres una fragancia que funcione siempre bien, esta va a funcionar siempre bien. La fragancia proyecta bien, es decir, proyecta alrededor de un metro, un metro y medio, dura 6, 7, 8 horas, dependiendo del día. En la ropa queda riquísimo. Y personalmente creo que es una fragancia mucho más de año académico, de septiembre a junio, que de calor. Pero, si tienes que ir a un evento social de tarde-noche en un sitio donde haga un verano que no sea el infierno, de calor, pues te diría que está estupenda. Para sitios que llueve está bien, para sitios donde no haga muchísimo calor está estupenda. Y es una fragancia que es verdaderamente atractiva y verdaderamente alfa y verdaderamente dominante. Así como yo la estaba relacionando con la de Y de Yves Saint Laurent, la de Y de Yves Saint Laurent tiene esa parte azul y un poquito, un fondo mucho más acuático. Hasta, si la comparáramos, esta es mucho más seca, mucho más la parte de pimienta negra, que es que pachuli, madera, pimienta negra, vetiver, combinados, siempre va a ser muy alfa y muy atractiva. Si le ponemos la manzana para darle el juegazo a este extraño, pues la verdad va a oler muy, muy bien. ¿Queréis tener una fragancia que sea lo suficientemente distinta para ser estupenda y lo suficientemente de wow, me suena a que os hace pertenecer en cualquier grupo social? Esta es una magnífica fragancia. Lo voy a decir otra vez, una magnífica fragancia. Así que, pues, ¿qué os voy a decir? Que la probéis y que veáis si esto es para vosotros o no. Es la Yons Lab, una marca bastante curiosa, con cosas muy creativas y, desde luego, esta es una fragancia muy, muy buena. Lo único que no entiendo, el nombre. ¿Por qué Paradoxical? ¿Qué Paradoxical? Si es una fragancia. O sea, lo único que es una fragancia de Fugger con un poco de manzana. ¡Wow! A ver si nos vamos a volver locos. Excepto el nombre. El resto es una fragancia a probar y, desde luego, a ver si es para vosotros o no. Yo, vamos, la probaría. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos de ULM Mucho. Hasta pronto. Adiós a Dios.